No solamente vamos a tener la carrera de 5 y 10 kilómetros, sino que también tendremos la carrera de Chiquitines. Vamos a tener carrera de 200 metros y 100 metros para todos los pequeñitos, porque es una carrera cortada, o sea, es una carrera en la que todas las y los poblados debemos unirnos, poner nuestro granito de arena.